Claro que sí, no le estoy subiendo a este video. Ajá, ajá, acepta like, vamos a verlo. ¡Y qué linda! ¡Y qué linda! ¡Qué, mamá! ¡Y qué linda! ¡Chiquitica! ¡Chiquitica! Le ponemos un monito. No hace nada. Chiquitica. Parece que está como un huevueble. ¡Ay! ¡Au, au, au, au! ¡Ema! ¡Ema, qué bella esa niña! ¿Cómo atrás me de culo? Emma, bebé. ¡Ay, qué linda! Está contenta Crocherita Ya sé que tu zapato Crochera Crochera